Ahí estamos. Estoy aquí en Tlatlauqui, en este bonito restaurante. ¿Cómo se llama el restaurante? Tlachiquero. Ok. Y estoy con Doña Mago, la señora del Mole, con Porfi, que es el presidente de Tlatlauqui. Y les quiero mandar un saludo para toda la banda, a sus fans de Los Ángeles, díganle lo que quieran. Sí, no, pues, un saludo a todos los fans de Radio Mojarra. Y, pues, bueno, en honor de estar aquí con Ruiz, pues, estamos echándonos un delicioso quesito de piñón. Y, bueno, les mando un fuerte abrazo y no sé si se van a olvidar de mandarnos sus fotos. Muy bien. Porfi, yo le estoy diciendo al Prezi que nos haga el favor de asignar una persona al municipio para que los paisanos que quieran invertir en el municipio les faciliten los trámites ordenados para sus escrituras, prediales, permisos y todo eso, para que usted les dé esa tranquilidad, para que ellos vengan a invertir con confianza. Sí, con el desarrollo urbano, ahí está el señor Carmelo. Él les da las facilidades, obviamente, la licencia de construcción, la garantía de la propiedad, el trámite de escritura con los notarios correspondientes, para que hagan el trámite sin menor problema. Sí. Darle la seguridad a la gente que nos visite. ¿Qué es lo que queremos? Que la gente nos visite. Claro que sí. Que la gente invierta. Exacto, que hagan su casita aquí, su cabañita. Y lo más bonito de aquí, que me dicen, ¿por qué te gustó más el TV? Por la seguridad, la tranquilidad. Porque el estado del ser humano, el más bonito no es estar enamorado ni estar feliz, el mejor estado es estar tranquilo. Dormir con la puerta abierta. Así que, me da gusto con ustedes. Igualmente. Gracias. Gracias. Bueno, amigos, a ver qué día va con su mole ahí a Mojarrabil para que nos abra con la... Con la cuchara grande. Con la cuchara grande y con el mole de Mojarrabil, ahí los esperamos a todos. Muchas gracias, y hasta la próxima. Ahí viene la pizza, ya no terminaste. No, no, ustedes, dejen que vean la pizza. Claro. Aquí traen una pizza que nos están invitando. Tráigala para acá, muchachos, por favor. Es que, dirán, ¿y por qué comes pizza en ese pueblo? Porque dicen que son las mejores de la región, ¿verdad? Con tlalitos. ¿Esto qué es? De chicharrón, lo que queda de chicharrón es como el... Ah, ya. De chicharrón, lo que queda en la paila de abajo. Le llaman asiento, no sé cómo le llaman. Asiento. Aquí, chicharrón. Que le ponen a las... La ayuda, la base. Sí. Bueno, este, pues, gracias por todo. Ya voy para Mazatepec, pero me quedé aquí para saludar a doña Magos, al presidente, para ponernos a las órdenes. Y llamo hoy para Mazatepec otra vez para ver los perritos de... De... Que estoy cuidando. Para revisarlos y ver que todo esté bien. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Bye, bye.